Hola amigos y amigas como están? Espero que estén muy bien. Hoy los voy a llevar a un Salvation Army que yo siempre solía ir hace mucho tiempo y ya tengo varios meses que no he venido aquí por la razón de que cierran muy temprano y como yo trabajo no me da tiempo venir. Vamos a ver si encontramos algo bueno el día de hoy. Toda esta ropa que está aquí en esta sección cuesta solamente un dólar pero ya estaba muy escogida así que no encontré nada bueno. Y en esta sección solamente encontré una blusa. Estuve a punto de comprar estos zapatos pero costaban 8 dólares así que mejor los dejé. Y también encontré estos Sperry pero como el tiempo de frío ya casi se va entonces ya creo que no valía la pena comprarlos. Pero sí compré estos Lucky Brand ya que el verano está casi cerca. Esta vez no había variedad de zapatos. Y aquí estoy de regreso y esta es la bolsita que compré nada más. Fueron cuatro cosas las que conseguí no fueron muchas ya que no había nada bueno esta vez. Y en este Salvation como ya les dije yo iba mucho anteriormente porque encontraba cosas muy buenas. Pero últimamente ya no he encontrado cosas buenas ahí. Y también cierran muy temprano así que ya no he ido por esa razón. Pero esta vez solo compré cuatro cosas y se las voy a mostrar. Compré esta jacket y esta creo que es vintage. Es de la marca Charter Club y el ticket azul estaba a mitad de precio. Así que por eso me traje esta jacket. El color está muy bonito y está en perfectas condiciones. También compré esta blusa y el ticket amarillo estaba a un dólar. Y esta marca Land Bryant yo la vendo muy bien. Es talla grande. Me gustó el diseño que tiene aquí en la bolsita. Y por eso me la traje. También conseguí estas zapatillas muy bonitas de la marca Kells. Y estas las compré para mí. Están un poquito manchadas pero las voy a lavar. Y costaban solamente un dólar ya que el ticket es amarillo. Y de último compré estas plataformas de la marca Lucky Brand. Están en perfectas condiciones. Las voy a limpiar de aquí nada más. Pero están muy bonitas y estas casi no pesan. Son talla 9. Y son de la marca Lucky Brand. Estas fueron las únicas cosas que compré esta vez. Y lo único que gasté fueron 7 dólares con 46 centavos. No fue mucho. Yo creo que fue la primera vez. O es la primera vez que he gastado muy poco. Y que he comprado muy poco. Ya que siempre salgo con muchas bolsas. Ha sido todo por hoy amigos y amigas. Recuerden si no me siguen en Instagram. Les voy a dejar aquí en la descripción el link. Y también no se olviden de suscribirse si no lo han hecho. Y activen la campanita para que reciban las notificaciones de los próximos videos. Gracias por acompañarme el día de hoy. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Y esto es lo que más me molesta cuando vengo aquí a Boston. El tráfico que es súper súper lento. El tráfico que es súper lento. Adiós. 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 Adiós.